Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en Semana Municipal, un resumen de las informaciones más importantes de interés comunitario que nacen desde la Municipalidad de Osorno, por supuesto, para todos los osorninos. Comenzamos con las primeras informaciones. Dirección del Medio Ambiente entregó recomendaciones para buen manejo de residuos domiciliarios. La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, DIRMAO, del municipio de Osorno, recomienda a la comunidad efectuar un buen manejo de residuos domiciliarios con el objetivo de contribuir con el orden y limpieza de la ciudad, evitando de esa forma la creación de microbasurales urbanos o rurales. En este sentido, el director de Aseo y Ornato, Carlos Medina, manifestó que lo principal es respetar la frecuencia del servicio que retira los residuos domiciliarios en la zona urbana. Asimismo, que estos vayan a un contenedor cerrado, impidiendo de esta manera la acción de animales. Tampoco es recomendable dejar la basura en cualquier lugar. La idea es evitar la proliferación de microbasurales que a su vez provocan focos de contaminación. Asimismo, Medina informó que las familias que mantengan elementos de mayor envergadura para ser desechados de sus hogares, como restos de poda, electrodomésticos, escombros, entre otros, la Casa Edilicia Local para este 2021 ha autorizado el depósito gratuito de hasta 1.500 kilos dos veces por mes en el recinto de Curaco. Desde la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio de Osorno, se recuerda a la comunidad que la frecuencia establecida para el retiro de basura domiciliaria es de tres veces por sector, lunes, miércoles y viernes en el sector centro, oriente y fluvial, mientras que martes, jueves y sábado en RAWE. A su vez, los puntos de reciclaje informados en la página institucional son solo para el depósito de residuos según clasificación, estando prohibido el desecho de basura domiciliaria, escombros o chatarra. Muy bien, importante información para mantener nuestra ciudad muy limpia como ya es. El municipio dio el vamos a proyecto de reposición de hospedería del Hogar de Cristo. Con la entrega de terreno a la empresa que estará a cargo de ejecutar esta obra, el municipio de Osorno dio el vamos a la construcción de la nueva hospedería del Hogar de Cristo en la ciudad, una iniciativa cuya inversión asciende a los 3.836 millones de pesos, con cargo al FNDR y que irá en beneficio de más de un centenar de personas en situación de calle de la ciudad. En el lugar, el alcalde Jaime Bertín destacó la importancia social que tiene este proyecto, uno de los más emblemáticos que se ejecuta en la ciudad, ya que permitirá atender de mejor manera a estos vecinos y que en concreto contempla edificar un recinto de dos pisos de 1.879 metros cuadrados de superficie, que estará ubicada en la calle Paula Jaraquemada 570 y que contará con dormitorios, salas, multiuso, bodegas, ascensor, sala de reuniones, estacionamientos y cocina. Esta obra partirá con la construcción de un espacio provisorio para atender a las personas que acuden a la hospedería durante el tiempo que se ejecute la reposición de la dependencia. El lugar de 1.051 metros cuadrados se emplazará en calle Guillermo Holstein y contará con todo lo necesario para que estos vecinos continúen recibiendo alimentación, alojamiento y todo el apoyo necesario para que tengan una mejor calidad de vida. Una importante información sin duda para darle una mejor calidad de vida a la gente en situación de calle. Continuamos con las informaciones. Hotel Deportivo y Ex Hogar Estudiantil continuarán como residencias sanitarias. Las acciones colaborativas por parte del municipio de Osorno en el marco de la pandemia por COVID-19 no cesan. Y tras el acuerdo unánime por parte del Consejo Edilicio que lidera el alcalde Jaime Bertín, se prorrogó por tres meses más el comodato del Hotel Deportivo de la Villa Olímpica y el ex hogar estudiantil de Arragué Bajo para continuar siendo utilizados como residencias sanitarias. Frente a la ampliación del acuerdo, la directora de Desarrollo Comunitario Grisel Vargas comentó desde el pasado 1 de mayo, este municipio ha facilitado dos importantes edificios para recibir a hombres y mujeres afectados por el virus COVID-19 y que por distintos motivos no pueden efectuar una cuarentena adecuada en sus domicilios. Contando estos espacios con todas las comodidades para que el paciente reciba las atenciones necesarias para su proceso de recuperación. Asimismo, añadió Vargas, Osorno ha requerido este tipo de establecimientos ante el aumento de contagios de coronavirus y esta casa edilicia local ha refrendado su compromiso con la comunidad, permitiendo a través de estos recintos que tantos los pacientes notificados como casos activos o sus contactos más cercanos que no contaban con un espacio o núcleo de apoyo acorde para el cumplimiento de sus respectivas cuarentenas, lo tengan. Ahora, junto con el Consejo, hemos acordado ratificar este acuerdo que se ve traducido en un comodato. Muy bien, continuamos con las informaciones de Semana Municipal. El municipio de Osorno te recuerda medidas sanitarias al asistir a ferias libres en cuarentena. El municipio de Osorno recuerda a los vecinos y vecinas que asisten a ferias libres para abastecimiento al noticio durante esta cuarentena que los recintos cuentan con insumos sanitarios para higiene constante de manos, elementos que contribuyen en el control de la propagación del virus COVID-19. Se trata de lavabos portátiles, dispensadores de agua de 5.000 litros ubicados estratégicamente tanto en Feria Libre Pedro Aguirre Cerda como en Feria Libre Raue, junto con medidores digitales de temperatura corporal y prediluvios para la sanitización del calzado de los asistentes. Al respecto, Ricardo Cárdenas, prevencionista de riesgos de la Casa Edilicia Local, señaló que en medio de esta pandemia el municipio de Osorno, a través de diversas acciones, busca dar tranquilidad a los vecinos y vecinas que concurran a estos espacios de abastecimiento y que contarán con los elementos de sanitización necesaria. Medidas también pensadas en los trabajadores de las ferias libres. Las medidas van acompañadas de señal ética y recomendaciones como solo tocar los alimentos, frutas o verduras que se van a adquirir, lavar permanentemente las manos, considerando que hay una manipulación de dinero constante, lo posible no acudir acompañado en atención al proceso de cuarentena total que mantiene la comuna y fundamentalmente la utilización permanente de mascarillas. Muy bien, ahí estábamos entonces con el resumen municipal de esta semana. Importante siempre el recordatorio del autocuidado. Nos mantenemos en cuarentena y es necesario no salir de casa. Muchas gracias por su compañía y atención. Siga, por supuesto, con Osorno TV Más. Que tengan excelente día.